Fíjense, cumplimos 40 años de democracia que son el equivalente al régimen al que sustituyó la democracia. 40 años a base de vota y 40 años a base de votos. La diferencia es absolutamente radical. Es infinitamente más complejo mantener un sistema económico, productivo y de todo tipo en libertad y en democracia que hacerlo con otro tipo de requisitos. Hola, ¿quiénes has tocado elupunt? Fíjense.